Hay un ejercicio que enseñan por allá a los amigos del Tíbet, que le llaman Vipari Takarani Mudra, que consiste en poner los pies hacia arriba, pegado a una pared y la cabeza sin almohada abajo, y poner los brazos extendidos hacia adelante, normal, empezando por un minuto. Y si la persona quiere, puede hacer respiraciones, llenar completamente los pulmones, retener lo que más pueda y luego, eso como un método para oxigenar el cerebro y los resultados. Porque a veces ni la persona no duerme del mismo estrés, tiene sueño y no se duerme, falta oxígeno en el cerebro y en el corazón, y bueno, hay cantidad de cosas, pero hay medicinas para el sistema nervioso, para la parte emocional, para la parte psicológica, pero realmente son paliativos. Si no se oxigena, no hay por dónde se conduzcan esas medicinas y que el cuerpo reaccione a ellas.